Cuando vayas para la escuela niña No se te olvide de entrar en la iglesia Pídele a Dios que terminen las guerras Porque si no con nosotros termina Y dile que nosotros no somos los culpables Pero sabemos que todos los males nos llegarán y entonces sufriremos Y después en la escuela debes de recordar Quiero que aprendas mucho mi niña sobre la libertad Cuando vengas de la escuela niña Amarrate una tirita en el dedo No se te olvide entrar en el correo Hay una carta para ti mi niña Tu aplicación llenaste Allí en la capital A ver si te aceptaban mi niña En la universidad Ve y corre disparita Yo sé que pasarás Tú eres inteligente mi niña Y a muchos llegarás Que alegría Que alegría Que felicidad Que le aceptaron en la universidad Ay, qué bendición tan grande y qué felicidad la mía Yo nunca me imaginaba que mi niña llegaría Qué alegría, qué felicidad Ven al Santarón en la universidad Padre nuestro que estás en el cielo Vida la de todo mal Para que siga el camino bueno Y no deje de estudiar, mi niña Qué alegría, qué felicidad Ven al Santarón en la universidad Ay, bendito, qué bonito Que esto a mí me sucediera Porque mi niña bonita No ha salido una cualquiera Qué alegría, qué felicidad Que la aceptaron en la universidad Por eso es el centeredamento ¡Gracias! 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 Me la aceptaron en la universidad, mi niña bonita Que alegría, que felicidad Me la aceptaron en la universidad Música ¿Quién lo diría que mi pequeña niña? Se ha convertido en toda una mujer y niña ¿Quién lo diría que mi pequeña niña? Que tantas noches se pasó estudiando para hacer lo que ahora es ¿Quién lo diría que mi pequeña niña? Ahora tiene su futuro, Dios quiera que siga bien Música 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 Música